¡Ay, muchachones! ¿Todo bien por aquí? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Está muy guapa. Nati, Nati. ¿Todo bien? Pues vamos a saludar a Juana que vino hoy. Juana, fuerte aplauso para Juana, la chuleta de Juana. Sobe. Veo caritas por ahí que estaban en Río Grande viéndote, man. Y ella también. Karen. Pues muchas gracias. Fuerte el aplauso para todos esos seguidores de Man y Manuel. Gracias por el apoyo. Las nenas lindas, muy bien. Así es. Iris la enfermera está por ahí. Saluda a Yuri. Vete ahí, vete ahí. Un beso, mi amor. Te queremos. Oh, no. Y yo. Te vi todo lo que aporté mal. Y tú. No reconoces lo que. No. No. Y yo. Pero. Ah. ¡Gracias! 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 Gracias.